¡Cool! ¿Qué tal están? Yo soy RayHunterDoodle Sean bienvenidos a Mario Kart 2 Sé que llevo un tiempo desde que no he subido el último capítulo Porque hace unos días he subido por así decirlo Las dos primeras pistas Pero no he subido lo que viene siendo El resto de pistas y cosas que me correspondían Pero es que, créanme, he intentado evitar por cualquier medio Respectivamente, tener que spoilearme las pistas O claro, intentar no entrar al modo multijugador Las múltiples insinuaciones respectivamente En fin, hoy nos toca la Copa Yoshi, la Copa Reibull Y respectivamente la Copa de Busitos y la de Huesitos Y respectivamente la de Bebe Rosalina y la de Lakitos Obviamente cada una en un video aparte, eso lo aclaro Para la gente que no sepa de esto Pero bueno, empezamos definitivamente por la primera Copa Copa Yoshi Y empezamos obviamente con el Lago Venilla X Obviamente me voy a llevar a Bowsy Como siempre, voy pelado en la parte de arriba Bueno, no es que sea mucha preocupación realmente para mí Hay veces que tengo los Focus y hay veces que no tengo nada Así que, no me puedo quejar de lo que tengo y lo que no tengo respectivamente Más considerando que estos últimos días ha estado entre activo por un lado y activo en el otro Sí, sé que tengo varias cosas pendientes Por ejemplo, aquí lo puedo dejar en claro Creo que es que, sé que más de uno está esperando El doctor Entre yo y Spartacus Pero, es una mayoría Que, ya yo tengo asumido Que ese Loki entre yo y Spartacus Tiene otro pequeño problema Y el pequeño problema Que tengo yo que dejar en claro Es que, por ejemplo Si decirlo, yo siempre voy a ser más lejos que Spartacus A pesar de que soy el que está perdiendo Porque, ya soy el que tiene más, por así decirlo Muelves Porque me han matado dos veces el equipo Y eventualmente Las que vienen siendo las pocas rutas que tengo yo de transición Porque la gran mayoría de las rutas son paseos O sea Es como decir que Como la gran mayoría de las rutas son paseos Literalmente Tienes muy pocas rutas de capturar Y a no ser que captures un Pokémon De eventos Se te hace más difícil Tener, por así decirlo Un buen equipo Respectivamente Porque Sé que más de uno me lo va a preguntar ¿Significa que vas a hacer como el video tras anterior? O sea, que vas a formar Otro equipo provisional O no, literalmente Con los Pokémon Que tienes muerto Porque Fácilmente Podría utilizar los tres Pokémon que tengo vivo Fácilmente Lo aclaro Pero entonces No tendría gracia por utilizar tres Pokémon vivos Para lo que viene siendo un gran tipo volador Es casi decir directamente que me los maten como el resto Eso Que ese es el problema que tengo con este loco En el que Porque Mucha gente diría O sea, es que tú eres malo jugando a Pokémon No, no soy malo es la dificultad Uno Hay que tener en cuenta de que La quinta generación nunca Es como por así decirlo Súper Línea O sea La gente se queda de espada y escudo Y no sabe literalmente lo que viene siendo Que la quinta generación Mucha gente dice La quinta generación es buena por el apartado de ese Historia y claro Por el Por la trama respectivamente Pero entonces si nos podemos avanzar En la quinta generación Nos damos cuenta de que La dificultad Por así decirlo Solamente está en la gimnasia Y si tú no tienes al Pokémon respectivo Para hacerle frente a la gimnasia Y por ejemplo Si hay una diferencia Aunque sea mínima En un gimnasio u otro Estamos en esa balanza De decir Entonces Que diferencia hay De un gimnasio u otro Y que evento hay Respectivamente De transición Entre un gimnasio u otro Y llegar a lo que viene siendo la liga O la transición A la interpretación del equipo malvado Entre un gimnasio u otro O sea Estamos diciendo que Si tú vas de una liga u otro De una zona u otro O avanzas en el juego Gran parte de lo que viene siendo la quinta generación se centra más En lo que viene siendo En Vamos Eventos Ciudad Luego nuevamente Esta es De broma ¿Verdad? O sea Precisamente Se me ralentiza Y después A los cinco minutos Vienen a tirar Un arroz Azul Respectivamente Junto Al caparazón Esto es demasiado rápido Para ser cierto Y eso que En Verdad no es Pocus De tres estrellas Matalo Pero incluso desde Da de muy rápido Que me pegue las dos Al mismo tiempo T- Prado Rasquillo En fin Creo que me pide a este En fin Por otro lado Te ando de lado De lo que Vienes en Del Ocas de Espaltaculas Soy eso El contenido que tengo mi canal, ahorita va bien respectivamente como dije antes estoy muy agradecido a las 200 personas que actualmente me siguen, ya he dicho hemos llegado a 211 gente y si llegamos a 250 sería una auténtica sorpresa porque realmente yo no me creería que mi canal ha llegado literalmente a tener 250 50 amigos porque si, no me gusta llamar a las personas que me siguen cosas seguidores esta te la tengo por el hecho de haberme perdon el primer lugar a las personas y pon a de mal dentro Maldita feria Quede al menos tercero, pero... Ya no se podía hacer nada Oh bueno, es ok De momento vamos mas o menos bien Si quiero elevar los puntajes les pondré a hacer a Scream Espera un momento Si una pequeña gallanta No se puede hacer nada 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 No se vea que la meta 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 Creo que ya casi completa Como todas han saltado Es obviamente que ya lo completamos Porque estas son por la general 15 O incluso hasta menos Como 12 No se Bueno completado pero Las puntajes lo puedo cambiar No se vea que la meta 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 Para tener más referencia de Luigi Man Aunque bueno a ver Que pista van a meter Originalmente para la temporada de Halloween Pero antes tiene que tocar La temporada de aniversario Directamente Dispare Se vea que la meta Increíble De donde se vea que la meta A la fuera de la zona Hola coach Hola Mario Música Buen tiro A ver A ver Hola 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 ¿Cómo odio cuando hay lag? Porque hay un delay horrible Reacciona más tarde Y curiosamente le pega Dos monedas y una bomba Ya pasó el evento de las bombas Y de hecho hay que ser sincero que conseguí El topo Monty Si gracias a ese evento Y un Sosa Y el carro del Shichik Que estaba andándose Originalmente En el pase dorado Guau Cuanto tiempo tarda En llegar esa roja Que creo que voy a tener Au Que salta casi muy pronto Porque Posiblemente me voy a descargar A ver si no quiero Que se descargue En mitad De grabación No hay aquí Que salga No hay aquí No hay aquí No hay aquí No hay aquí O sea Más hoy Ay ! Oh dios Vamos a ver Vamos a ver Listo Con esto y un bizcocho He conseguido terminar Lo que viene siendo la primera copa Me gusta Tengo miedo de que se me descargue el móvil Porque estamos diciendo que ya pasó La mitad de la batería Y cuando Suele pasar esto si sigo grabando Directamente mi móvil se descarga Y se me apaga de golpe en mitad de una grabación Que me ha pasado Así que Los veo en un rato así que No 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 No